Ese tema que se llama, se llama disculpe usted chiquitita y como dice Para la nota de mi compadre es esta Disculpe usted, no quiero molestar Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que hoy hace un año y ya lo hace conmigo Lo quiero aconsejar, lo más amable Creo que es dispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que su piel del cielo hoy que la ha conseguido Me gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa rosa Ese detalle se es que mata, vuelve loca Y nunca dudé de ese amor no ha de esperarse Que el nacido no se espera imaginarse Que no se acuse de su mente traicionada Eso mi amigo, eso la mata Que no se acuse de su mente traicionada No quiero que no se acuse de su mente traicionada No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que su piel del cielo hoy que la ha conseguido Me gusta mucho que le lleven serenata Que le despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa rosa Ese detalle se es que mata, vuelve loca Y nunca dudé de ese amor no ha de esperarse Y es más bien de lo que puede pasar Que no se acuse de su mente traicionada Eso mi amigo, eso la mata